¡No! 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 Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece... ¡Buenos días! Bienvenidos al Museo de la Sede del Club Atlético Peñarol. La Junta Departamental de Montevideo en este día quiere homenajear a la institución carbonera por sus 120 años de vida que comenzarán luego de las 0 horas del día de hoy y continuará durante toda la jornada. Pero hoy adelantándonos, la Junta Departamental le brinda el merecido homenaje a esta institución. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Saludamos la presencia de todos ustedes. La presencia, por supuesto, del ex presidente de la República Oriental de Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti. El presidente, por supuesto, del Club Atlético Peñarol. El presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Óscar Curucheta, autoridades nacionales, departamentales, periodistas y público en general. Le damos para comenzar esta parte oratoria el uso de la palabra al presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Edil Óscar Curucheta. Es un placer, un honor a la Junta Departamental de Montevideo realizar este acto de homenaje a Peñarol en sus 120 años. Mañana también es nuestra idea participar en los festejos y en la celebración del aniversario de Peñarol. Y nos parecía, cuando asumimos la presencia de la Junta, conversando con varios Ediles de todos los partidos políticos, entre ellos el Edil Enrique Arezzo, que planteó esta propuesta de homenajear merecidamente a Peñarol, que era el momento oportuno de que efectivamente la Junta Departamental se trasladara hasta aquí, hasta la sede, hasta el museo, hasta este lugar tan emblemático y que forma parte del acervo cultural e histórico de Montevideo y de todo el país. Por eso, darle las gracias al presidente, a Damiani, también a quien fuera presidente de la República, bueno, senador, estimadísimo Julio María Sanguinetti. A mi derecha, el presidente de la Comisión de Turismo de la Junta Departamental, Daniel Martínez, que me parece que de alguna forma representan los distintos encuadres y formatos que de alguna forma existen en esta institucionalidad, en este acto institucional, y que forman parte de la vida democrática del país, de la vida política en la representación institucional de la Junta Departamental, con la participación de los tres partidos políticos, y también, en el caso de Peñarol, de un sentimiento de aquellos que dicen que son la mitad más uno, a mí me consta que por lo menos en Montevideo son bastante más. pero, pero, no es la realidad. Pero, pero más allá de eso, más allá de eso, creo que lo más importante es que la Junta se acerca a un equipo tan popular, que tiene un arraigo en todos los uruguayos y uruguayas, y que la idea de matrizar que la Junta Departamental de Montevideo se haga, se haga, este, parte de lo que son los, las instituciones deportivas, culturales, sociales, en este caso una institución deportiva, con la historia, con el arraigo popular que tiene Peñarol, este, era imprescindible para nosotros poder realizar este merecido homenaje, y bueno, los homenajeados son ustedes, Peñarol es su gente, hacia eso es el agradecimiento, y adelante, arriba. Muchas gracias, debo agradecer en nombre del club atlético Peñarol, al presidente de la Junta Departamental de Montevideo, que nos ha hecho un homenaje fantástico de premiarnos en nuestros 120 años de vida. Yo creo que Peñarol, y como muy bien lo dijo el presidente de la Junta, Peñarol va más allá de ser una institución de fútbol, yo creo que Peñarol forma parte ya del Uruguay, de la cultura, fíjense que en el año del bicentenario, Peñarol lleva 120 años de vida. Por eso, agradecer al presidente, a la Junta, por este justo homenaje, que creo que Peñarol es de todos más allá de los colores, Peñarol hoy siempre ha sido parte de los uruguayos. Que el presidente, un connotado hincha de Danubio, que me lo confirman por acá, haya dicho que él le consta que son muchísimos, yo le corrijo y le sugiero que en Peñarol somos todos menos alumnos. Así que, muchísimas gracias. El presidente de la Junta representa, el cuerpo representa la comuna montevideana, el pueblo montevideano, el cual es parte sustantiva, Peñarol. Y es tan parte sustantiva, que es una institución bautizada por el pueblo. A todas las instituciones, su nombre se los puso el conjunto de sus fundadores, River Plate, Wander, y que fuera. Esto nació como Central Uruguay Radio Club, y el primer día, todo el mundo le llamó Peñarol. Los afiches, los diarios, de 1900, 1899, 1901, todos, en todos lados, hoy fuera Peñarol y el Albion, Peñarol y Nacional, Peñarol y tal cual. Cuando se inaugura el Parque Central, que entonces era el Deutscher, un equipo alemán, dice, hoy juegan Peñarol y el Deutscher. Los avisos de ellos. Es decir, lo bautizó la gente. Del mismo modo que cuando nos cambiamos el nombre, y nos pusimos Club Atlético, tampoco pasamos a ser el Atlético, seguimos siendo Peñarol. Y eso, sin duda, que marcó un acento, como lo marcó nuestra estructura sociológica. ¿Cómo nace Peñarol? ¿En qué momento nace Peñarol? ¿Por qué nace Peñarol? Nace Peñarol en un taller ferroviario. ¿Qué era el ferroviario? Bueno, era la avanzada de la revolución industrial en el mundo. Era eso. ¿Y en el Uruguay qué representaba eso? Sí, la revolución industrial, pero además representaba la inmigración. ¿Eh? Eran ingleses, eran italianos. Estaban haciendo una nueva sociedad. La sociedad uruguaya que conocemos hoy. Esa amalgama que encima de la sociedad criolla, le agregó todos los otros ingredientes que venido de los diversos horizontes, configuraron esta sociedad uruguaya, que luego en la Escuela Varelliana encontró. ¿Sí? El mecanismo de igualación, de oportunidades, de igualación en su ciudadanía que caracterizó a nuestro país y que hizo del Uruguay y de nuestra República en el país. Y felizmente, todo eso nos dio un talante optimista. El optimismo que representaba el ferrocarril. El optimismo que representaba la avanzada de la industria. El optimismo que representaba el inmigrante que venía acá a fundar familias desde horizontes donde todo se le negaba de una Europa muy aristocrática aún, muy conservadora aún, y muy pobre en muchos lados, devorada por guerras, a veces de religiones también. Entonces, ese talante optimista es lo que nos permite hoy, en esta semana, festejar. Festejamos además doblemente porque todo se ha conjugado. La primavera, que siempre celebramos. Bueno, los resultados deportivos también, que siempre ayudan al talante de los peñarolenses. Igual los peñarolenses, como somos una religión, cuando ganamos festejamos y cuando no ganamos renovamos la fe. De modo que siempre tenemos la oportunidad de la sonrisa y de la afirmación. Pero hoy, y en estos días más que nunca, estamos festejando esta primavera en homenaje a nuestra eternidad. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!